El afrontamiento no deja de ser todos los esfuerzos que hacemos nosotros, tanto a nivel cognitivo como de comportamiento, para asumir las nuevas circunstancias o cosas que nos van pasando. Y las estrategias de afrontamiento son precisamente las cosas que hacemos para afrontar estas nuevas situaciones que nos van surgiendo. Entonces, aunque no seamos conscientes, desde que somos pequeños ya utilizamos diferentes estrategias de afrontamiento. Si tú le cuentas algo a un amigo, eso no deja de ser apoyo emocional. Si tú buscas recursos y te informas, no deja de ser un afrontamiento activo o un apoyo instrumental. Entonces, aunque no tengamos el nombre teórico, todos usamos el afrontamiento. También se va a ver muy influenciado por nuestra forma de ser o por las circunstancias que hemos vivido, obviamente. Que independientemente del nivel de afectación o del tipo de esclerosis, las personas que más actividad física realizaban y que más participaban en el tejido asociativo, en las asociaciones o entidades, presentaban una mejor calidad de vida. También, por otro lado, es muy importante subrayar que las personas que aceptaban la enfermedad y utilizaban más como afrontamiento el apoyo emocional y el apoyo social, también presentaban una mejor calidad de vida, una menor ansiedad y, además, con los años llegaban a desarrollar resiliencia, que es la capacidad personal de superación que tienes ante una adversidad negativa y que incluso eres capaz de esa situación mala negativa sacar algo positivo. Entonces, creo que es muy importante el hecho de destacarlo. Y, por el contrario, las personas que utilizaban la negación o la planificación hemos visto claramente en todos los estudios que su calidad de vida es peor. Bueno, esto quiero simplemente matizar que al principio es normal tener un pequeño tiempo de negación porque estás en una primera fase, que es parecido a un duelo. Entonces, es normal el hecho de tener una primera parte de negación, pero cuando esto se alarga en el tiempo es lo que realmente es problemático. Cuando utilizamos el negar la enfermedad todo el rato como forma de afrontarlo. Realmente lo estamos negando. Y el hecho de planificar, pues porque, bueno, es verdad que la esclerosis múltiple es vivir en una constante incertidumbre y, por tanto, no nos ayuda mucho porque muchas veces vemos nuestros planes rotos. Entonces, también le vemos un sentido. Y con todo lo que os he comentado de los resultados, quería daros unas pequeñas recomendaciones que creo que os pueden ayudar a que tengáis una mejor calidad de vida, como es que realicéis actividad física en medida de lo que vosotros podáis adaptado a vuestras circunstancias. También que participéis de alguna forma, os animo en las asociaciones porque, pues como os he comentado, ya se ha visto que también nos ayuda un montón. Y también el hecho, si tenéis la oportunidad de participar en algún taller donde trabajéis la regulación emocional y para precisamente conoceros mejor y poderos expresar mejor, creo que os va a ayudar muchísimo. El hecho de contar con un apoyo emocional, que sabemos que a veces nos cuesta porque casi siempre estamos mal y nos cuesta, ¿no?, siempre tirar de nuestra persona, de nuestras personas de confianza, pues no pasa nada. Y también si en algún momento os veis desbordados o desbordadas por la enfermedad, es normal, no pasa nada. Parece que tenemos un tabú con pedir ayuda psicológica y no. Si estamos con escasos múltiple vamos al neurólogo, si no vamos a la médica cabecera, al neurólogo, cada médico está para una cosa y la salud es algo integral, tanto a nivel psicológico, emocional como físico, así que de verdad no esperéis a no poder más. Todos en algún momento con y sin enfermedad lo vamos a necesitar y no pasa nada. Buscar ayuda si lo necesitáis. La vida nos acaba con el diagnóstico y que si tenéis una meta o esa misma meta la podéis reenfocar y llegar a ello de otra manera. Sí que supuso para mí un antes y un después, pero por ejemplo a nivel laboral, yo seguí estudiando por tener la enfermedad y querer ayudar a otras personas con mi misma patología. Y conseguí algo tan difícil como conseguir una beca competitiva, una FPU del Ministerio, que es bastante complicado. Y bueno, pues gracias gracias al esfuerzo y aunque tuviese la enfermedad, durante todo este trayecto de formación tenía la enfermedad. Y sí que era una mochila extra, pero que se puede, que si algo queremos se puede adaptar y se puede conseguir.